Música Música Hoy llamo a mi niña, soy un tímida, la y lo va Hoy llamo a mi niña, soy un tímida, la y lo va Fijicá, Fijicá, Víctor Hoy llamo a mi niña, soy un tímida, la y lo va Siata sada hama sothe culto bhar ke ko ha Ali ya kaladahu a la yada,ahi ya chenma Chinafly Cla zwyciata Siata sada hama sothe culto bhar ke ko ha Ofan e suratápay padal ali la bai Oran e suratapad traditional adam Era majo, soñamos a mi niña, 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 soñamos a miña, 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 soñamos a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!